Virgilio Raiden fue reelecto presidente de la Fundación del Tucumán. Al respecto nos comentó cuáles son los planes para la siguiente gestión y algunas novedades que se pueden encontrar a través de la página web de la Fundación. La verdad que me siento muy honrado, muy contento y muy comprometido. Tengo un vínculo de muchos años con esta institución y me siento muy comprometido con la misión de la Fundación porque la Fundación es un esfuerzo colaborativo de las empresas de Tucumán, somos más de 60 empresas y un esfuerzo colaborativo por trabajar para el desarrollo de Tucumán, que Tucumán sea competitivo, tenga un lugar competitivo en el futuro. Y el futuro es una cosa que se está transformando mucho, ¿cierto? Hay una revolución digital muy grande. Uno de los ejes principales de la Fundación es la capacitación y por eso hemos creado una escuela de negocios hace 27 años. Ahora en pandemia hemos hecho muchas cosas de capacitación online, muchas gratis, en la página fundaciondeltucumán.com hay muchísimas conferencias y charlas gratuitas. El microempresario es el que genera empleo, el que hace, queremos que le vaya bien, que gane dinero, que pague impuestos, que contrate gente. Es la manera de salir adelante con empresas sólidas que les vaya bien. Debemos innovar, innovar o morir en todos los ámbitos de nuestra vida. Todos nuestros trabajos se van a transformar, no es un desafío empresarial, es un desafío de todas las personas. El mundo se está transformando de manera acelerada, exponencial. Entonces debemos trabajar para incorporar eso en nuestra forma de pensar.